Universe Smart, el buzón de paquetería inteligente para compartir entre varios usuarios. Recoge tus paquetes cuando tú quieras. Los buzones Universe Smart son la nueva generación de buzones de paquetería inteligente recomendada para edificios de viviendas o empresas, para recibir los paquetes de forma segura, sin necesidad de estar presente en el momento de la entrega. Gracias a nuestra tecnología y a la calidad de los materiales, es un sistema completamente seguro. Fácil manejo desde el móvil. Las entregas y recogidas se realizan cómodamente desde el móvil a través de una app y sin necesidad de tocar pantallas ni botones comunes. Cualquier persona puede entregar un paquete, ya sea mediante la app o con código de invitado. Para paquetes de todos los tamaños, gracias a la combinación de buzones de distintas medidas. No requiere de Wi-Fi ni de instalación eléctrica para su funcionamiento. Sin límite mínimo ni máximo de buzones, su sistema modular permite añadir nuevos buzones a medida que las necesidades lo requieran. Combinable con buzones de correo Universe, para recibir correo y paquetería en una única agrupación. La entrega se realiza de forma muy fácil en sólo cuatro pasos. Tras descargar la app, el repartidor escanea el código de barras del paquete y el QR del buzón. Selecciona el tamaño de buzón necesario según las medidas del paquete. El sistema sólo permite seleccionar aquellos buzones que están vacíos. Identifica al destinatario y tras confirmar el proceso, el sistema abre de forma automática la puerta del buzón asignado. Sólo queda introducir el paquete, cerrar la puerta del buzón y confirmar la entrega. Si el paquete no dispone de código de barras o es inegible, puede introducir manualmente un texto que sirva para identificar el envío y continuar con la entrega. Si el repartidor no dispone de la app, Universe Smart permite generar un código de invitado para realizar la entrega. Esto puede ser habitual en caso de compras esporádicas en comercios de proximidad o si la entrega la realiza un amigo o familiar. En este caso, la entrega es igual de fácil. El destinatario genera a través de su app un código de invitado de un solo uso y de duración limitada, 5 minutos, y se lo facilita al repartidor. El repartidor inserta este código en el teclado del módulo de control de los buzones y el sistema abrirá de manera automática el buzón que se le ha asignado. ¡Listo! Basta con introducir el paquete y cerrar la puerta del buzón. El sistema envía siempre un mensaje automático al móvil del destinatario notificando la entrega de un paquete. Para la recogida de paquetes Antes de la primera utilización, el destinatario debe descargar la app Send to Me y completar el proceso de registro. Tras recibir el mensaje de notificación de entrega, el destinatario puede recoger sus paquetes en el momento que le venga bien. Basta con situarse cerca de los buzones con la app abierta en el móvil y pulsar Recoger pedidos. El sistema abre automáticamente el buzón en el que han depositado el envío. Solo queda recoger el paquete, cerrar la puerta y confirmar la recogida. Universe Smart con la garantía Arregui. Empresa líder en la fabricación de buzones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!